Cuando el sol amanece sobre los campos Un caballo despunta sabana adentro Solo es mi corazón que va con el viento Persiguiendo tu amor que está iluminando El horizonte es la línea que me guía Cuando el sol ha mirado para seguirte Pero tu lejanía me pone triste Mi alma se vuelve nocheciendo de día Cabalgo a llano abierto mientras sueño Calopo mi deseo y mi pasión Y voy buscando el infinito en tu mirada Pero no dices nada y pierdo la razón Cabalgo a llano abierto Bueno, doctora La verdad es que me costó mucho Traerle ese documento Pero bueno, ahí lo tiene Eso es todo Señor Santos, ¿y cuánto se le debe? No, no, no No me debe nada, doctora Además, con el asunto de las protecciones Que le pedí tampoco Yo lo único que quiero, doctora Es que la gente sepa La clase ladrón y sinvergüenza Que es Vicente Echeverría Yo con eso me conformo, doctora Con eso nada más ¿Popi? Bien, mi amor Ay, no, me siento bien No, no me ha dado ningún mareo Bueno, pero igualito yo Hablé con Guilarte Y Emela va a ver esta tarde Catira, ya yo cuadré Entonces dígale a su amiga Bessay Bueno, chica, así como sea Dígale a su amiga Que se encargue del negocio hoy Yo la paso buscando ahora, ¿sá? Bueno Está bien, pupi Te espero Un beso ¡Qué empeño este pedazo de viejo este! Ay, Dios mío Yo tengo que salir peñada como sea Encárgate tú de todo Yo voy a ir a la cantina médico esta tarde Miren, mi don Y la reunión con los ingenieros Eso de la represa ¿Salió dónde varinas para acá esta mañana? Bueno, entonces los atiendes tú Que es lo que te estoy diciendo Le da un paseíto por Caracas Los atiende A mí lo más importante Es Maximilianito, ¿eh? Ah, claro Y todo está ordenado Todo está en el carril En el que yo quiero Como es Miren, ese desgraciado, Vicente Echeverría Ha destruido a mucha gente Gente que yo quiero, pues Y yo lo que quiero es verlo Cuando baje la cabeza Y cuando todo el mundo sepa Que es un ladrón Y que es un sinvergüenza Y, bueno, que es de todos Los que aman un bicho malo, doctora Eso es lo que es Bueno Perdón, pero Eso es lo que les quería contar Entonces, bueno Yo me marcho y Le agradezco que me cuente Cuando haya acabado con él Y cuando lo haya destruido Que es lo que yo quiero Hasta luego, doctora Señor Santos Mire, aunque usted no quiera Yo voy a hablar con la andeta Para que le ponga a alguien Que lo proteja Para que no le vaya a pasar nada Y gracias Bueno, doctora Mire, yo sé que Al entregar ese documento Yo me estoy condenando Pero no me importa, doctora No me importa Lo único que quiero Es que destruya A Vicente Echeverría Eso es lo único que quiero Hasta luego, pa' Gracias Le llegó la hora De la verdad Juan Cristóbal La andeta La andeta ¿Y lo pudiste localizar? No No estaba Juan Cristóbal En la oficina Ay, qué lastima Será después darle las gracias Por lo de la clínica, ¿no? ¿Y las niñas? Se quedaron haciendo la tarea ¿Qué tal si hacemos Una pasta rapidito? Me parece buena idea Y después me regreso Para el hipódromo ¿Y para qué Vas a ir al hipódromo, Rodrigo? ¿Cómo que para qué? Allá es mi lugar De trabajo, ¿no? Sí, pero no me parece Que tengas que ir hoy Al hipódromo Tú necesitas descansar Además le dijiste Al médico Que tú solamente Ibas a salir Si era una emergencia Es más No entiendo tampoco Que fuiste a buscar Esta mañana Para el hipódromo ¿De qué quieres Que hagamos la salsa? ¿De tomate o de crema? Escoge Hay las dos posibilidades ¿Sabes qué? Me alegra que estés aquí Porque todo regresa A la normalidad Bueno, casi todo A ti todavía te falta Un poquito Algunas cosas Por olvidar Mira ¿Y qué dice Beltrán? ¿Impacto se va a recuperar Antes de la carrera? Ay, ¿recuperarse de qué, Sequiel? Por favor No seas pesimista Impacto no tiene nada grave Solo Bueno, una fiebrecita Una infección leve Menos mal Buenas tardes ¿Ustedes son los novios? ¿La señora Echeverría? Sí Soy yo Ajá Bueno, muchas gracias, señorita La señora Landaeta Salió de viaje Hace una semana Y el arquitecto Me dice en su oficina Que no estarán Toda la tarde Tampoco hay manera De localizarlo Siento que tomé La decisión más importante De mi vida Y me alegro Que sea contigo ¿En qué piensas? En el mucho tiempo Que perdí En el mucho tiempo Que hemos perdido Pero ya nunca más Será así ¿Eh? Nunca más Mi amor Mi niña Con esto no hay Ningún impedimento legal Esto significa Que ya no tenemos Que regresar para acá No La próxima firma Ya es de la de la boda Ah, bueno De acá Entonces para firmar Gracias ¿Le toca a usted Señorita Y se le ríe Dígame ¿Le toca a usted? Princesa Te toca firmar Firma, princesa Te toca a ti ¿Le toca a ti? ¿Qué te pasa, Manuela? No, no Es aquí Disculpa De repente Sentí como Mario ¿Dónde firmó, señor? Aquí, señor No me también No me la diré Getafe Deben No me la dici Una fiesta en dos días Manuela se nos casa Bueno La verdad es que siempre que sepa Celebre a Chico Bruno se le puede arrugar el ojo Porque quien ha dicho Que fiesta le hace daño a alguien No señor Y sobre todo Si se trata de un matrimonio ¿Eh? ¿Eh? Y bien bueno que tú estás comiendo hoy con su familia Con su marido Como es Ahora una cosa si le voy a decir Una sugerencia Búsqueme algo que hacer mi amor Bueno si no le gusta lo de la lancha Búsquese otra cosita Pero no se me quede metida en la casa mi amor Vamos a ver papá Permiso Manuela me acompañas Si claro Permiso Bueno Mi Apriete Para que Camila Consiga algo que hacer Pablito Mire que mujer ociosa Inventa mucho Miren la catira Que desde que tiene el local Está como Como más oiciosa ¿Me decís mi amor? Auténtico pupi Auténtico Hacía siempre eso con Camila Se veían aquí Bueno digo como su papá es propietario Yo antes no trabajaba aquí Tengo poco tiempo Igual se veían en su casa Vivían juntos Compartían juntos Natalia Natalia yo no quiero hablar de Camila Es importante para ti Camila ¿verdad? Sí Mucho Mucho Y yo Darío No sé Nunca hemos hablado de nosotros De lo que nos está pasando De lo que yo significo ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué significo yo para ti? Mira Natalia Y si lo que te preocupa es Camila Ya te dije que entre ella y yo no hay nada ¿Y entonces tú y yo? Mira Darío Yo no quiero que Yo no quiero que esto sea un momento Un tránsito Que sea pasar ratos agradables Nada más Yo quiero que esto sea un ser Estoy muy preocupada por ti Manuela Ese matrimonio tuyo con Ezequiel Ay no sé Abre los ojos No te dejes llevar por papá Manuela tú no quieres a Ezequiel Mira Camila yo sé muy bien lo que estoy haciendo Y es más mejor dejemos este tema Aquí si hay alguien que está verdaderamente preocupada Soy yo Y es por ti Y no es por darle la razón a papá Camila Pero él tiene razón Tú no te puedes quedar todo el día encerrada en este cuarto Con la cabeza llena de problemas y llorando A ver ¿Qué fue lo que pasó con tus papeles de la universidad? Ay Manuela Yo estudié administración de empresas Pero ¿sabes qué? Lo hice obligada por papá A mí eso no me interesa para nada Entonces busca otra cosa Camila Lo que sea Tú no puedes estar todo el día acá Cuanto más tiempo estés en esta casa Más vas a recordar a Darío Y más vas a sufrir Estaba pensando lo que estábamos hablando Nathalie Y bueno Nos estamos conociendo apenas Tú no sabes nada de mi vida Yo tampoco sé nada de la tuya Aquí estoy para tus preguntas ¿Por dónde quieres que comience? A ver Ya va, ya va Las cosas no son así tampoco Yo te quiero seguir viendo Darío Sabes Me da como miedo Porque Como todo ha sido tan rápido No sé No quisiera que se terminara así Igual que como comenzó Que algún día No me quieras ver más Que algún día No me llames más Que te encierres en tus problemas Si eso pesara Me va a doler mucho Bueno Son cosas mías No te preocupes Nathalie Yo no te voy a hacer daño Yo creo en ti ¿Y sabes qué? Nos va a ir bien Nos va a ir muy bien Ay, te iba a buscar Ay, pero mírame esto ¿Y para dónde vas tan arregladito? Tengo una cena con unos clientes esta noche, Eva ¿Ah, sí? Sí Bueno, pero me imagino que irás sola Porque tu mujer no quiere nada contigo Hazme el favor, Eva Que alguien te puede ver, ¿sí? Quédate tranquila, pues Mira, y cuando repetimos lo de anoche ¿Ah? Vienes temprano hoy Eva Esto es demasiado riesgoso Además, tenemos mucho que perder los dos ¿Oíste? Así que yo creo que es mejor Es mejor que tú me complazcas, Pablo Pórtate bien, Pablo Y disfruta de todo lo que estamos viviendo ¿Ok? ¿Tú crees que yo no sé en los líos Que tú estás metido Con el negocio ese que tú Inventaste? Vicente quiere ver los libros de administración ¿Qué crees tú que va a pasar Cuando él se entere Que todo ese dinero Tú lo has despilfarrado? ¿Ah? Viste que Villa Sí te puede ayudar, Pablito ¿Por qué tú no me traes esos libritos para acá? Y yo te saco rápido Esos problemas que tú vas a tener con mi marido Pero eso sí Dando y dando Y tú sabes muy bien lo que yo quiero de ti, Pablo Mi gran hijo Yo creo que tú tienes que estar bien con Vicente Así que Piénsalo bien, Pablito 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 Mi ala sana Mi Yo me pasara la vida entera mirándola Hay que ver que usted sí es bonita, carajo Papá ¿Algún problema? ¿Le preocupa algo? Me preocupa el orgullo, papá A veces me preocupa Parecerme tanto a ti ¿Y eso qué tiene? ¿Y para qué es ella mía? Si no me parece eso a mí ¿Ah? Ya caminé bastante, papi Ah, pero entonces ya no vamos a ver a Aguilarte Yo me voy cambiando, ¿sabes? Sí ¿Y todavía crees que es mentira que tu hermanito Es de mentiritas? Bueno, llamas al doctor Gilarte y le preguntas Manuela Yo te recomiendo que te vayas haciendo la idea de ese hermanito Porque ese niño va a ser los ojos de Vicente Echeverría Los mismos ojos que yo le voy a abrir Para que se dé cuenta la clase de delincuente que tiene al lado ¡Ladrona! Aló, juvenal Soy yo, Manuela ¿Qué fue lo que averiguaste sobre Evangelina? Todavía nada, señorita ¿Cómo que nada? Bueno, sí Yo he estado moviendo He hablado aquí y allá Pero nadie quiere soltar la lengua, señorita ¿Ah, no? Pues fíjate que yo sí estoy a punto de soltar la mía Y contarle a mi papá todo lo que sé sobre tu relación con Evangelina Salazar ¿Por qué no hacemos una cosa? Usted se viene para acá, para la oficina Y aprovechamos que don Vicente salió con la señora Y bueno, hablamos con más tranquilidad, ¿qué le parece? Cuidado con una trampa, juvenal Estoy saliendo para allá Mucho cuidado Porque tú sabes lo que voy a hacer si no te encuentro Bueno, ya, ya, dejen eso así Y váyanse a descansar un poquito Vayan, vayan Ve y te cepillas los dientes Como te enseña, preciosa Vaya Tan lindas mis niñas ¿Ah? Siempre tratando de ayudarme, pero Me ponen el doble de trabajo ¿Y entonces tú qué decidiste? ¿Te vas a quedar aquí o vas a ir a... Al hipódromo ¿Y qué vas a hacer para convencerme? No, ya va, ya va Ya sé Me imagino que uno de tus famosos tés No ¿No? Es que tengo la tarde libre, Rodrigo Entonces pensé en quedarme aquí Y ocuparme un poco de ti Ah Todavía más ¿Tú sabes qué pensé yo aquel día? Que tú te apareciste en el apartamento Pedirme azúcar y venías con las dos niñas ¿Qué pensaste? Me pareció estar viendo a un niño grande Con dos niñas pequeñas que parecían sus hermanas Y fue tan dulce la imagen, Rodrigo Que pensé que eres el hombre más tierno que yo había visto jamás ¿Sí? Bueno, y ahora Ahora que me conoces, ¿qué piensas? Te desencantaste, me imagino Creo que efectivamente lo eres Nunca en mi vida haya visto tanta ternura junta como en usted, doctor Oscar Y yo nunca había visto tanta solidaridad y tanta amistad Si no es porque supiera que lo nuestro es imposible, diría que estamos hechos el uno para el otro ¿Y si no es imposible? Ya lo hubiéramos descubierto Pero a lo mejor lo estamos descubriendo ahora ¿Tú crees? ¿Te puedo decir lo que siento? Bienvenido ¡Gracias! 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 No, Rana, mejor no ¿Por qué se te hará tan difícil no pensar en ella, Rodrigo? Discúlpame, ¿sí? No olvidé lo que te dije No quería molestarte con eso No, no, yo no tengo nada que disculparte Es que a veces me confundo contigo Yo siento que esto podría ser Y de repente siento que no Te siento tan distante, tan... En otra cosa Fíjate que hay otra cosa que tampoco es para mí Yo sí me voy a ir a mi casa a descansar un rato Nos vemos luego, ¿ok? Esta es tu casa Y recuerda que se te quiere mucho Tal vez no tanto como yo quisiera A ti también se te quiere mucho Chao Te juro que si tú no me entregas esos papeles Donde demuestre que Evangelina del Valle Salazar Es una estafadora Y una ladrona Yo me voy a quedar aquí contigo, Juvenal Y vamos a esperar a mi papá Y los tres vamos a tener una larga conversación Mire, señorita Manuela Yo quiero que usted entienda Que no es así como usted piensa Para eso hace falta mucho real Yo quiero esos papeles, Juvenal Y me imagino que tú ya debes tener algo adelantado Bueno, sí Bueno, ve Con esto ya yo sí puedo hacer algo, señorita Yo no quiero algo Yo quiero esos papeles en mis manos Y no me tomes a broma, Juvenal No, no, no De ninguna manera Yo no me estoy riendo, señorita Nos vemos ¿Y entonces cómo salió mi castilla de las pruebas de Baguilarte? Me tiene nervioso Pues Yo la veo muy bien, chico La salud de tu mujer es excelente Ay, qué bueno, Guitito Pero, sin embargo, a mí me gustaría Que hoy mismo te hicieras Unos exámenes de laboratorio Aquí mismo en la clínica, ¿sí? ¿Hoy? Bueno, no precisamente hoy Pero sí, digamos, esta semana ¿Te parece? Bueno, está bien, doctor Así lo haré Bueno Y tú, tranquilo, Vitor Tranquilo ¿Qué será? Sí, cobales Que parecen un padre primerizo Bueno, pero tú sabes cómo es, Vilar Muchas gracias por todo Vámonos Todo va a salir bien Gracias por todo, Vilar Hasta luego, doctor Muchas gracias Saludos a tu hija Gracias Mi, el chofer me deja ahora En la oficina Y después la llevo de la casa Ya Ay, mi amor Se me había olvidado Porque tú no me dejas hablar Con la enfermera Y así arregló Lo de la cita Y lo de los exámenes Y tú me tienes que conseguir los exámenes Como sea Aquí tienes para que resuelvas Y para que te quede Usted sabe que por más que me pague Esta situación no puede durar mucho Tú haz lo que te digo Que yo sé cómo resuelvo Pues sí, Enrique Prueba rotándolo 30 grados más Y tú verás lo que te sabe En mi caso Está bien, está bien Doctora ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Cómo le va? Bueno Qué bueno verla Mira, ¿ya llegó Juan Cristóbal? Eh, no, no ha llegado Ay, caramba ¿Te importa si lo espero? Pues por mí no hay ningún problema Si quiere pasa al despacho Ah, bien Por favor Gracias ¿Quiere un cafecito? Sí, gracias Me encanta que me hayas traído aquí De una u otra forma Y casi sin darnos cuenta Aquí comence todo, ¿no? Sí No quiero que papá se entere Al menos hasta que yo sepa Cómo manejarlo Nadie tiene por qué enterarse Vamos a tratar de De estar por encima De los odios de nuestra familia Juan Cristóbal Tenemos que evitar hacerles daño Felizmente no pasó nada grave, señorita El doctor Beltrán dice que para mañana Impacto estará mejor Y me pidió que le entregara estos exámenes Ah, gracias, Jorge Bueno Tremendo susto no diste, campeón Vayan, pues ¿Y cómo sigues de tu tristeza? Vine a ver cómo seguía el caballo Bien Bien Está mejor Ya Beltrán me mandó los exámenes ¿Estás pobre? Beltania Ah, por fin apareciste Te estuve llamando como loca Yo también Yo te estuve llamando Quería agradecerte Que seguí tu consejo Hablé con Con Emiliana Y todo se arregló Toma Me lo dio Santos Ortiz Ahí está Ahí está el famoso documento Que prueba que Vicente Echeverría Es un ladrón El defecto no es tan grave ¿No me has contestado todavía A lo que te pregunté? ¿Qué pregunta? Si te sientes bien Rodrigo, por favor ¿Cómo debo interpretar esa evasiva? Como quieras Eso quiere decir que no te sientes bien Bueno, pero qué placer sientes tú con estos jueguitos El mismo que tú sientes al esconder la verdad Dame los papeles, por favor No te cases con él No es tan difícil Solo tienes que decir no No voltes Ahí viene Orellana Tú no quieres esa vida No vas a ser feliz Por el contrario Te va a matar de la tristeza Vente conmigo Vamos, empecemos de nuevo Sin mirar atrás Déjalo todo La única oportunidad que tenemos para ser felices La única ¿Qué haces tú aquí? Rodrigo vino a ver los exámenes de impacto Que yo sepa El veterinario de este es tú Se llama Beltrán Pero ella no tiene razón Y ya no tengo nada que hacer aquí Yo no te dije a ti Que no quería verte más nunca Con este sujeto Me imagino lo que estás pensando No, Estania No puedes imaginar lo que estoy pensando Tienes a ese hombre en tus manos, Juan Cristóbal Llegó la hora que tanto tú como tu familia Habían esperado durante años Llegó la hora, Juan Cristóbal De la venganza contra la familia Echeverría Bueno Ya yo hice lo que tenía que hacer Cualquier otra cosa que tú quieras es Tu decisión Déjame Déjame hablar primero con Emiliana ¿Cómo estabas, Cristóbal? Mejor no puedo estar Y usted puede decir lo mismo Qué bueno que ese buen humor le haya durado Aquí le llegó esto por fact Ajá ¿Y buena? No sé, salió y no dijo para dónde iba Ah, pero bueno, chico Yo no le había dicho a ese hombre que me esperara aquí ¿Qué haces tú aquí? Que vengo a advertirte, Evita Para que el catarro no te agarre sin pañuelo ¿Advertirme qué? Bueno, que la señorita Manuela no me ha dejado más alternativa Y voy a tener que entregarle lo que me pidió Entonces tu marido Se va a enterar de una vez por todas Con qué clase de mujer se casó Te equivocas, Juvenal Tú no le vas a entregar nada a la enferma Porque te lo digo yo Vete al estudio Ahí hablamos Y entonces Evangelina ¿Por qué estás diciendo que yo no le voy a entregar nada a Manuela? Por esto Es tuyo por tu silencio ¿Satisfecho? Vamos a decir que sí Entonces ve a ver qué le inventas a la loca de Manuela Por favor, Juvenal Quiero que resuelvas esta situación de una vez por todas Copiado Catira Señora Echeverría Por su contribución al desarrollo del mundo de la hípica ¿Qué les parece? Ay, qué bueno Claro que ese homenaje no es para mí solo No No, colegas que van a estar conmigo ahí Ah, pero yo no me quiero perder eso, pupi ¿Y quién ha dicho que usted solo va a perder? Catira Usted va a venir conmigo para que yo me sienta más orgulloso Permiso ¿Y para dónde va usted tan rapidito? Me voy a descostar un rato, papá Me siento cansada Se fija, Camila ¿Ah? Usted se da cuenta cómo el trabajo cambia a la gente Usted no nota a mi cangrejita como más rosagante Como más bonitica ¿Aló? Hola Hola Quería oírte Estaba cenando y me moría de las ganas por venir a llamarte, mi amor No sabes qué feliz me siento ¿Qué haces? No, nada Pensando ¿Cómo está tu día mañana? Bueno, yo tengo un compromiso en el hipódromo en la mañana, pero Me gustaría almorzar contigo, ¿qué te parece? ¿Pasa algo? No, nada Es que tengo deseos de hablar y Es de verte Está bien, mi amor Que descanses Te quiero mucho Yo también Chao ¡Qué amor! Mi hijo, pónganla por aquí Bueno, señor Andes, que la muchacha se ocupa después de todo Claro que sí Y vayase a descansar, porque debe estar muerto Uf, señora, ni se imagina Nos vemos mañana temprano, a las nueve de la mañana Sí, cómo no, si Dios quiere, mi hijo Cómo no, hasta luego, con su permiso Te veo, cómo no Cómo no Mi amor Yo pensé que te ibas a quedar a vivir por allá Ay, te juro que ganas no me faltaron, mi amor Ganas no me faltaron, porque mira Ese ya no se puso precioso Pero déjame verte ¿Cómo estás? A ver, a ver Ay, no, te consigo como más flaco No, qué va Sí, como cansado Sí Estoy bien, estoy bien, mamá ¿Seguro? Sí, seguro Y cuéntame, cómo anda todo por aquí Cómo está todo, dime Te tomas algo, ¿verdad? Te preparo una cosita Y conversamos mientras te lo tomas Bueno, bueno, bueno Está bien Ay, pupi, qué bueno es lo del homenaje Ay, estoy tan orgullosa de ti, Vicente Póngaseme preciosa, ¿sabes? Pa' que vaya como la reina que es Ay, que me voy a poner afocante, pupi Es que tengo que aprovechar ahorita, mi morata Que se me vea la barriguita Ay, no, no, no No se me agite tanto Cuídeme ese muchacho Y más bonita la quiero Pa' la voz de Manuela Póngaseme el brazalete ¿El brazalete? El brazalete que yo le regalé, Catira Con tanto amor, con tanto cariño El brazalete Póngaselo pa' al día de la voz El brazalete, sí Cuéntame qué ha pasado con la doctora Rangel ¿Sabes algo? A decir verdad, mamá Yo he estado tan ocupado que Que no he tenido tiempo de pensar en eso Más bien, háblame tú de calabozo De cómo dejaste a la gente, cómo están Ah, no, todo bien Estupendo Un poco más viejo, por supuesto Como todo el mundo Pero bueno, eso es ley de vida Bueno, mi amor, yo me voy a acostar Me siento muy cansada ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana, bueno En la mañana tengo Una reunión de El grupo de los propietarios Un homenaje En el hipódromo ¿Me querés acompañar? Sabes muy bien Que por no encontrarme con la basura de Vicente Echeverría No me gusta poner un pie en el hipódromo Juan Cristóbal Ok Me voy a acostar Ya Vengo muy cansada Me parece chévere Hasta mañana, mi amor Vaya Vaya y descansa Algo se te cayó, mamá Este botón es tuyo Ese botón es tuyo Ah Me está cayendo Mamá Ven Me alegro que estés de vuelta De verdad A mí también, mi amor Buena, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? ¿Cómo estás? Con Vicente Echeverría ¿Cómo estás tú? Perfectamente bien Buena ¿Cómo estás Vicente? Felicitaciones ¡Felicitaciones! ¿Cómo sabés que la suerte está con usted, no? Bueno, pero tú sabes Venció dándole ahí ¿Cómo estás? Hola, señora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Felicidades Gracias, mi amable ¿Cómo estás? Encantado Gracias Acarada Mi reina, mi amor ¿Y es usted por aquí? Vine por ti, papá No sé, pensé que te gustaría verme aquí Pensó bien, mi amor Pensó muy bien Acarada, ¿cómo estás? Vea que están los muchachos Acarada Entonces ¿Cómo estamos? Felicitaciones Muchas gracias Ay, doña Mercedes Yo nacía todavía en Calabozo ¿Cómo le fue por allá? Ay, estupendamente, doña Cito Estupendamente Eso por allá está lleno de amigos Y uno siempre se inventa algo para hacer el viaje más sabroso Qué bueno, me alegro Juan Cristóbal va a tardar un poquito Pero si quiere esperarlo Está en un asunto de asociación de propietarios Ah, sí, sí Algo de eso me comentó Yo vine porque le dejé un documento aquí en la caja fuerte Pero la verdad es que mira Busco y busco el bendito número Y no, no lo puedo encontrar No sé qué me pasa No se preocupe, no se preocupe Que yo tengo la terminación Yo se la puedo abrir No puede ser Sí, sí Ay, eres un amor Espérase un momentico y ya se la Gracias, mi amor Gracias Ahora de eso hace un montón de años Bueno, cómo no Estaba yo muchacho allá en Obispo A Pueblo Padabarón Así es, señora Querría, así es Ahora, ¿quién se va a acordar de eso? Si en ese entonces, chicos, era un problema cruzar el río Ahora no Permiso Ahora hasta puente construyeron Cómo no, mi reina Hasta puente construyeron Ahora sí Sabía que te iba a encontrar aquí Me moría por las ganas de verte Aunque sea un momentico Yo también Pero no es el lugar más indicado ¿Qué está pasando, Juan Cristóbal? ¿De qué se trata? No me vengas a decir qué Juan Cristóbal, ¿qué pasa? Dime, pues, Juan Cristóbal, ¿qué pasa? Pasa que Pasa que te quiero mucho Juan Cristóbal Una excusa para verte Pero Aquí corremos peligro Tu padre anda por los alrededores Y no sería bueno que nos viera juntos Sí ¿Te llamó más tarde? Sí Chao, mamá Chao 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 ¿Qué es esto? Cuéntame, ¿qué cara puso? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo es que vamos a reventar Echeverría a nosotros? Nosotros ya cumplimos, Chicho Lo que vayan a hacer ahora Con ese documento Es cosa de la holandeta Bueno, lo importante es que nos paguen ¿Escritorio de la doctora Betania Rangel? Ajá, un momento Diga Doña Mercedes ¿Cuándo regresó? Doctora Tengo un papel delante de mí Y quiero saber si es exactamente lo que estoy pensando Por esa honestidad que lo caracteriza Por su excelente trayectoria Pido un aplauso para don Vicente Echeverría Más palabras, por favor Ah, bueno Venga, ¿se puede? Compáñame Bueno, yo también Muy agradecido Estoy muy agradecido Y para mí es un honor Estar aquí Recibiendo este homenaje Junto a otros colegas En compañía de mi mujer y mi hija No contesta nadie En la asociación de propietarios Tengo que hablar con Juan Cristóbal Yo no entiendo nada, Betania Tanto pujo por el documento Una vez que lo tenemos Se lo entregamos a Juan Cristóbal Y ahora ese misterio Y esa cosa ¿Qué es lo que pasa? Unión Paz Y sobre todo trabajo Mucho trabajo Porque solo con esfuerzo Con dedicación Y con honestidad Es que se echa Para elante Un país Así es Esa Esa ha sido la La brújula Que ha guiado Mis pasos Por eso hoy Hoy estoy recogiendo Los frutos Viendo crecer Mi familia Viendo crecer Mi país Muchas gracias Así es Bueno Y ahora que siga la fiesta Bravo Felicitaciones Gracias Muy convincentes Tus palabras Vicente Echeverría Ay lástima Que las esté diciendo Mi ladrón Aquí tengo La prueba De lo que estoy diciendo Cuando el sol Amanece Sobre los campos Un caballo Despunta Sabana Adentro Solo es mi corazón Que va con el viento Persiguiendo tu amor Que está iluminando